Y bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono Un libro escrito por dentro y fuera, sellado con siete sellos Y vi un ángel fuerte pregonar a gran voz Quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos Y ninguno ni en el cielo ni en la tierra podría abrir el libro Ni aun mirarlo Y uno de los ancianos me dijo Ya no llores, ya no llores El león de la tribu de Judá Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos Y uno de los ancianos me dijo Ya no llores, ya no llores El león de la tribu de Judá Él ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos Quien fue el que venció El león de la tribu de Judá Quien fue el que murió El león de la tribu de Judá Quien fue el que resucitó El león de la tribu de Judá Quien fue el que resucitó El león de la tribu de Judá El león de la tribu de Judá El león de la tribu de Judá Gracias por ver el video.